Con María Josefa Coronel La Superintendencia de Comunicación e Información sancionó al diario Extra por tratamiento sexista y estereotipado a la mujer. El rotativo tuvo que presentar disculpas públicas, siendo esta la cuarta sanción contra el medio en lo que va del año. Por un tratamiento sexista y estereotipado que a través de la sección Lunes Sexy se le da a la mujer. Ese fue el argumento de la Superintendencia de la Información y Comunicación para sancionar a diario Extra la semana pasada. La resolución del organismo parte de una denuncia presentada por la asambleísta de gobierno Soledad Buendía por la presunta violación a los artículos 10, numeral 1, literal B, 61 y 62 de la Ley Orgánica de Comunicación referentes a supuestos contenidos discriminatorios. La queja tiene que ver con la portada de diario Extra del lunes 26 de agosto de 2013, donde aparece la gráfica de una modelo en traje de baño. Creemos que hay que dar un resultado a esta denuncia para poder eliminar y lograr ese cambio cultural, eliminando el machismo, eliminando el sexismo. Mientras que para este experto en leyes, la sanción por tratamiento sexista y estereotipado que señala la Supercom no tendría sentido. En primer lugar, estereotipado. ¿Qué significa? Lo que es estereotipo y estereotipado es lo que es común, regular, corriente. Entonces el estereotipo no es discriminado. Por lo tanto, lo primero que señalo es que es una decisión, una resolución que se llama incoherente por ser contradictoria en sus propios términos. Zavala menciona que existen otros casos que la Supercom sí debería tener en cuenta. Por otro lado, aunque el medio sostenía que la modelo firmó un contrato con gráficos nacionales para realizar la sesión de fotos que fueron publicadas en la sección Lunes Sexy y estuvo de acuerdo con el contenido editorial del segmento, el rotativo ya acató la sanción y se disculpó públicamente. La Supercom desde su creación ha sancionado también a Diario el Universo y al caricaturista Javier Bonilla, Bonil, por la publicación de una caricatura que hacía referencia al allanamiento en la vivienda de Fernando Villavicencio. El pasado viernes el organismo emitió una sanción administrativa en contra del canal de televisión Ecuavisa y su presentador Alfredo Pinergote por contenido discriminatorio. La resolución de la Supercom ordenó una disculpa pública en el mismo espacio al pueblo afroecuatoriano y a la colectividad de diversa orientación sexual por los comentarios discriminatorios por razones de etnia y orientación sexual. El caso se inició por una demanda presentada ante ese organismo de control por la asambleísta oficialista Alexandra Ocles. El medio de comunicación tiene 72 horas para acatar la disposición. Yoana Ramos, 24 horas. El medio de comunicación tiene 72 horas para acatar la asambleísta oficial de la asambleísta oficial de la asambleísta oficial. Gracias a usted María Josefa por la invitación. Una de las frases del reportaje que quisiera que sea el tema de la primera pregunta es lo que dice la señora Buendía. Dice que todo esto tiene como fin eliminar todo autodiscriminatorio pero sobre todo generar un cambio cultural. Es decir que estamos hablando ya de una palabra más ambiciosa, cambio cultural, implica idiosincrasia, implica un vocabulario distinto, una actitud distinta. ¿Cómo cree usted que la sanción al diario extra va a ir encaminado a ese cambio cultural? Gracias. La situación es muy sencilla. Por parte de la superintendencia tratamos de utilizar una situación pedagógica. No estamos ni hemos hecho por parte de la superintendencia la persecución a los medios. Lo que tratamos es que la ley de comunicación tenga la posibilidad de hacer un mejor periodismo. Nosotros destacamos que la ley de comunicación democratiza la palabra, permite el respeto entre los comunicadores y la ciudadanía. En este marco hemos señalado en diversas ocasiones que la regla es muy simple. Solo publique sobre otros aquello que aprobaría que se publique sobre sus seres más queridos. En el aspecto específico del extra, este diario, no de ahora, desde mucho antes, publica contenidos que afectan a los derechos humanos. En el caso de los accidentes, ...sobre el extra que sus esposas, madres, hermanas, posen de esa manera en el diario, y hubieron infinidad de respuestas, la mayoría positivas. Una persona destacó que sí lo permitiría, señalando que ese era su derecho. Nosotros le contestamos de esta manera, el consentimiento de la víctima no libera de responsabilidad al perpretador de la infracción. De ahí, este tema lleva a otro y así a otro, y es un poco interesante saber hasta qué punto da el límite, hasta cuándo y cómo las libertades, independientemente para lo que se use, van quedando marcadas. En algunos diarios, en los avisos clasificados, hacen mención a, digo yo, y es mi opinión, repito, este es un espacio de opinión, a promocionar, ¿qué será?, ¿cómo se llamará?, favores sexuales, momentos de placer corporal con personas de diferente sexo, lo que normalmente se conoce como la prostitución, Carlos. En los avisos clasificados, perdón, de algunos medios, ¿significa que eso también puede ser prohibido con el fin de cambiar la cultura? Hemos estado revisando los medios de comunicación. Como usted señala, efectivamente, antiguamente se efectuaban este tipo de mensajes. Ahora se los disfraza de alguna manera en estos medios, pero estamos investigando esta situación. De la manera como se presentaban antes, ha variado totalmente. Ahora se ofrecen supuestamente servicios de masajes. Pero estamos analizando esta situación, y personalmente yo chequeo diariamente la mayoría de la prensa ecuatoriana, y ese es uno de los aspectos que nos preocupa. No terminé la oración anterior que quiero acotar. Hemos mandado a elaborar un estudio de todos los medios del país, radio, prensa, televisión, durante 24 horas. Porque queremos, le reitero, efectuar una labor de pedagogía. Y usted, si usted viera el resultado de este estudio, se daría cuenta de la cantidad de veces que la mayoría de medios violan la ley de comunicación. Nos vamos a reunir con cada uno de los directores para señalarles cuáles son los aspectos que se están violando, y de qué manera se deben respetar la ley de comunicación. Lo que buscamos es una mejor prensa, una mejor radio, una mejor televisión. De aquí a que mañana más tarde, digo yo porque esta carga subjetiva que tienen las sanciones, ¿por qué digo subjetiva? Porque choca con lo ordinario, con lo general, lo que se ha venido haciendo, va a generar sin duda reacciones. Por el tema de la libertad. Yo soy libre de posar como yo quiero, yo soy libre de fotografiarme como yo quiero, yo soy libre de ejercer la profesión que quiero, y si no le gusta lo que le estoy ofreciendo, vaya, busque a otra parte. O como cuando no le gusta un canal de televisión, apáguelo y vaya a otro canal. ¿Ya no van a haber más opciones? ¿De eso se trata? ¿O se trata de hacer una educación horizontal que cubra también otros medios? Porque de ahí era la siguiente pregunta, hay una gran cantidad de medios administrados por el Estado actualmente, que pudieran eventualmente también caer en ese tipo de hechos, y que hasta hoy no hemos visto, la sociedad en general, alguna sanción. La ley es la ley, María Josefa, y es para todos. Ni se tranza, ni se negocia, se cumple. En el aspecto que usted señala, no es que se castiga en sí a este medio por ese desnudo en particular. Las mujeres en bikini pueden ser presentadas en cualquier medio de comunicación. Lo que afecta o se castiga directamente en el diario extra es los términos que se utilizan. Se utilizan para calificar a la mujer con términos animales. Se le da una connotación sexual, en suma se la coloca como un objeto. Le voy a poner un símil, la revista Soho, se vende. Muchos destacan incluso, me lo han dicho en la calle, con escenas mucho más atrevidas, aunque yo discrepo de eso, creo que es un desnudo artístico. Pero esta revista se vende indicando que esa es la situación. Incluso viene dentro de una funda de plástico y se la vende a personas mayores de edad que gustan de ese tipo de lectura. En cambio, el diario extra se lo promociona en cualquier esquina y está a la vista de niños, de mujeres, a cuales a muchas de ellas incluso les choca observar ese tipo de poses. Eso es lo que se pretende normar por parte de la ley, no impedir que el diario extra circule. Yo no quiero que el diario extra desaparezca, simplemente quiero que mejore sus prácticas. Es decir, como para ir entendiendo esto, Carlos, porque es bastante complicado, porque insisto, hay una carga subjetiva en el tratamiento de la cosa pública, como siempre, como la prerrogativa de la autoridad y también una ley de comunicación sobre la cual yo tengo mis reparos y ya he manifestado públicamente esa opinión. Se trata entonces no solamente de la fotografía, sino de las palabras que están al pie de la fotografía, para ser más concreto. Correcto, María Josefa. Denominar con términos animales a una mujer la pose en sí, el hecho de que la literatura que se coloca en la parte de abajo de la información le da una connotación sexual, genera obviamente que muchas personas, gran cantidad de mujeres, y eso es algo que yo quisiera que se escuche. Hay una gran ausencia en este debate y es la ausencia de mujeres que han defendido sus derechos. Yo quisiera escuchar a la mujer ecuatoriana, yo quisiera que los medios también vayan y les pregunten si ellos se sienten representados con este tipo de escenas que el diario extra presenta en el famoso Lunes Sexy. Pero habrá gente que sí le gusta y habrá mujeres que no le gustan, habrá mujeres que dirían, caramba, yo quisiera algún día salir ahí, hay gente que dirá, obviamente jamás quisiera que mis hijas salgan así, ni yo y yo menos. Entonces, yo creo que dentro de las mujeres también va a encontrar una diversidad de opiniones, porque hay chicas, mujeres que hacen todo lo posible por algún día salir fotografiadas de esa manera o de manera parecida. Le voy a poner otro ejemplo, María Josefa. En el caso de que una mujer es agredida por su pareja, eso se llama violencia familiar. Si la señora destaca que ella se siente contenta o que da su aprobación para ser maltratada, eso no exime al perpetrador de la violencia. El hecho de que la persona dé su consentimiento, reitero, no libera de responsabilidad a quien perpetra la infracción. Para mí son dos cosas distintas, absolutamente. Pero bueno, usted hablaba que la ley era para todos, que la comunicación es para todos, especialmente este reto de tener una comunicación menos violenta en cualquiera de sus caras. La violencia tiene muchísimas caras. En el tema político, Carlos, en el tema de las cadenas del presidente, cuando el presidente o cualquiera de los funcionarios de la función ejecutiva o de otras funciones del Estado pudieran también usar palabras que menos caben la dignidad de otros, la superintendencia iniciará algún proceso, llamará la atención, evitará que exista una violenta comunicación entre los jefes y la ciudadanía en general. Reitero, María Josefa y amigos televidentes, la ley es para todos, igual para el señor ciudadano presidente de la República. Si alguna persona se siente afectada por dichos de esta autoridad, tiene los mecanismos legales para acudir a presentar su queja. De hecho, en este momento, el señor Velasco Peña Herrera ha presentado ante la superintendencia, no le quiero más detalles sobre esto, porque por principio, mientras no se define esta situación, obviamente no puedo anteponer criterio. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas. Así que públicamente le pedimos que nos deje ver ese informe en el que ha estado revisando en qué momento los medios de comunicación se han alejado de lo que establece la ley de comunicación para poder enriquecernos en este nuevo proceso. Efectivamente, seré el primero que enviaré a usted para que lo conozca. Le reitero, vamos a acercarnos hacia cada uno de los medios para darles a conocer este informe que busca hacer pedagogía. Y reiterar en esto, ciudadanos y ciudadanas, la regla es muy simple, solo publique sobre otros aquello que aprobaría que se publique sobre sus seres más queridos. Muchas gracias. Gracias a Carlos Ochoa, superintendente de Información y de Comunicación. En otro tema, concluyó la campaña para la recolección de firmas por el tema Yasunin. Grupos a favor y en contra dicen tener las firmas de respaldo. Vamos a hablar de eso al regreso. Quédese con nosotros. Y esta semana que empieza es una semana crucial para los denominados Yasunidos, quienes cerraron este sábado en Quito su campaña de recolección de firmas que busca convocar a una consulta popular. Pero es esta mañana nuestra compañera Gisela Bayona que nos acompaña. Gisela, tú tienes más detalles. Así es, María Josefa, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Pues sí, te cuento que el día sábado justamente los denominados Yasunidos cerraron su campaña en la capital y justamente en una semana, como tú decías, es muy importante para ellos porque el próximo viernes van a entregar al Consejo Nacional Electoral las firmas recolectadas y pues ahora se van a dedicar a la verificación. Pero veamos lo que ha sido para ellos todo este viacrucis para conseguir las firmas. Veamos. No sé si tenemos ya el video. Bueno, parece que no podemos poner todavía este video, pero quiero presentarles... Así como el ganador del Oscar, Jared Leto, varios artistas se unieron también a la campaña emprendida el 16 de octubre de 2013 por el colectivo Yasunidos para recoger las 583.324 firmas que corresponden al 5% del padrón electoral que les permita convocar a una consulta popular donde se decida si se extrae o no 920 millones de barriles de petróleo bajo la tierra del Parque Nacional Yasuní. Durante estos seis meses la agrupación social que impulsa la no explotación del Yasuní se desplegó por todo el país en busca de firmas de apoyo a la vez que denunciaban un supuesto boicot para truncar la posibilidad de la consulta por parte de quienes apoyan la propuesta contraria al promocionarse con un formulario similar. Evidentemente esto es para confundir a la gente. Causa una confusión y malestar en la población porque las personas no saben en cuál de ellos firmar para la no explotación petrolera. Por su parte el presidente Rafael Correa se tomaba un espacio de sus cadenas abatinas para fustigar la iniciativa de Yasunidos. Ustedes han escuchado a los Yasunidos criticar a Chevron algunos de ustedes bastante sospechosos están manejando a harta plata por ahí tenemos informaciones muy graves veamos como lamentablemente este colectivo de Yasunidos que está en todo su derecho a recoger firmas por una consulta popular sigue mintiendo y para eso no tiene derecho nadie tiene derecho para engañar a la ciudadanía. El plazo para reunir las firmas necesarias concluye el próximo 12 de abril sin embargo este sábado en un evento artístico en la Casa de la Cultura de Quito se cerró la campaña junto a 4.000 asistentes mientras aprovechaban para recoger las últimas firmas de apoyo que según los Yasunidos ya alcanzaron las 600.000 a nivel nacional. Esta semana Yasunidos iniciará un proceso de verificación para entregar las firmas al Consejo Nacional Electoral el próximo sábado 12 de abril luego de una marcha pacífica que partirá desde el Parque del Arbolito hasta llegar al organismo electoral en Quito Gisela Bayona 24 horas Gisela después de que el mismo gobierno nos mostró y nos enseñó a amar y cuidar el Yasuní hoy hay una contraria posición Plan B que según los Yasunidos siempre estuvo en marcha pues ha dejado a un lado el Plan A dejar el petróleo bajo tierra de por vida Así es María Josefa y justamente les quiero presentar una de las razones por las que los colectivos sociales hoy integrados en la propuesta de Yasunidos consideran que es muy importante no tocar el petróleo bajo la tierra en el Yasuní que fue justamente como tú decías pues la propuesta que planteó al mundo el mismo gobierno y el presidente Rafael Correa se trata de una selección de videos inéditos de la vida en el bosque del Yasuní gracias a una iniciativa de la estación científica Tiputini de la Universidad San Francisco de Quito les invito a ver porque realmente es espectacular solo has visto segundos de lo que se ha podido captar en varios años de recopilar audios y videos de la vida en el Yasuní gracias al proyecto de unos jóvenes apasionados por su exuberancia Diego es uno de ellos él trabaja en la estación científica de la Universidad San Francisco de Quito en el Tiputini el corazón del Yasuní estudia el comportamiento de varias especies de animales pero además fue quien con solo explicar la idea de este loco proyecto de intentar descubrir lo que pocos tienen el privilegio de ver en el Yasuní a través de un portal web en internet logró reunir el presupuesto que necesitaba para comprar 15 cámaras que hoy reposan alerta en un espacio de 600 hectáreas en el inhóspito bosque del Yasuní el cual comprende más de un millón de hectáreas se nos ocurrió la idea de utilizar cámaras trampa que es una tecnología que es muy buena porque es no invasiva y es como tener ojos en el bosque 24 horas estas cámaras se prenden automáticamente a través de sensores de movimiento y de calor y aunque ya han sufrido el ataque de curiosos pecarís ellas no se rinden ante tanta majestuosidad no es tan fácil como poner una cámara en el bosque y luego regresar a ver qué hay hay que estudiar mucho los animales hay que ver por dónde pasan cómo pasan a qué hora pasan para determinadas especies es relativamente más fácil hay estos lugares en el bosque que se llaman saladeros donde nosotros sabemos que la actividad de animales es mayor mayor que en el bosque entonces en los saladeros van cierto tipo de especies en el bosque están otro tipo de especies y depende de la especie por ejemplo un jaguar para tener 5 segundos de un jaguar fácilmente te demoras 3 meses la idea es tener más información sobre las especies que viven en el Yasuni pero también descubrir algunas otras de las que se conocen muy poco bueno son dos especies de perros que están en la misma familia de los perros normales pero son especies que viven en la Amazonía salvajes el uno es el perro de orejas cortas y el otro es el perro de aguas además del aporte a la investigación científica estos videos también constituyen un importante elemento educativo no solo para el mundo entero sino también para las mismas comunidades que viven en el Yasuni y que colaboran con la depredación de especies en extinción cuando le mostré un pequeño videito de un jaguar a un niño y el niño se quedó loco un niño de ahí de la comunidad le pregunté si alguna vez había visto un jaguar y me dijo no solo vi uno que mi papá mató pero nunca ha visto esas especies la idea última de toda esta información es dar argumentos para proteger a las especies no solo para decir miren que bonito sino para decir si no cuidamos lo que tenemos y si no hacemos algo para cambiar lo que estamos haciendo mal el futuro va a ser bastante negro dice la bayona 24 horas que cosa más hermosa y está aquí justo en nuestro país damos la bienvenida a Carlos Vera activista del movimiento de los que están apoyando el colectivo Yasunidos Carlos Andrés buenos días y gracias por acompañarnos hola María Josefa ¿cómo estás? bien y bueno y emocionada por el pedacito que podemos ver de lo que sucede aquí en nuestro país en un lugar tan sagrado debería no solamente ser protegido sino sagrado porque es una alabanza constante a la vida y a la creación y hoy se necesita una cierta cantidad de firmas para que nadie nunca meta la mano ahí y le ensucie con más petróleo pero tú sabes más que yo de ese proceso así que cuéntanos cómo va este tema de las firmas para mí hay dos cosas bueno lo que ha logrado Yasunidos o lo que hemos logrado los que hemos apoyado en la recolección de firmas es bastante a mi punto de vista bastante heroico porque he escuchado este momento al presidente decir que hay mucho dinero atrás de esta campaña etcétera y la verdad es que es absurdo ha sido una campaña hecha a pulso con puros voluntarios con algunas organizaciones pues que se han coordinado a nivel nacional y recoger más de 600 mil firmas en esas condiciones es heroico y yo estoy al comienzo la verdad no era optimista de que se pudiera lograr pero lo van a lograr y esta semana las presentan el 11 o 12 de esta semana Yasunidos presenta presenta las firmas y de ahí en más pues se viene lo que es más importante se viene lo que sería ya un proceso de consulta en donde también yo le escuchaba una cosa al presidente decir que no es posible o que lo único que no puede hacer Yasunidos es mentirle a la gente y para mí ese es el punto de absolutamente todo María Josefa el 8 de enero del 2011 hace casi 3 años Correa dijo vamos a preguntar al pueblo ecuatoriano si considera que si no hay corresponsabilidad de la comunidad internacional con todos los cuidados ambientales y sociales se explote la reserva más grande de petróleo que está en el ITT es decir él prometió que consultaría a la gente sobre el tema del ITT y luego varios años después el 17 de agosto del 2013 les dijo a Yasunidos si quieren consulta no sean vagos y recojan las firmas ahí hay ya un cambio de opinión una mentira digamos estaba mintiendo cuando dijo que iba a consultar y luego cambió de opinión pero no solo eso María Josefa en la iniciativa del ITT en su página web oficial decía que la iniciativa del ITT tenía dos fines fundamentales dos principios básicos primero preservar la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní y segundo garantizar un espacio mínimo de vida para los pueblos ocultos y después cuando deciden cambiar de opinión dicen que el ministro Lenin Lara ministro de justicia el año pasado dijo al no existir la presencia de pueblos aborígenes no habrá afectación para estas comunidades de los Taromenani y Tagaeri es decir durante cinco años dijeron que estaban ahí que la iniciativa ITT existía para eso y luego dicen que ya no existen entonces yo digo en seis meses los Taromenani se cambiaron de casa o alguien nos está mintiendo nos mintieron durante cinco años o nos mienten ahora y solo para ser muy breve María Josefa si la cámara de acá me ayuda la mentira que para mí es más grave y de la que no se ha hablado mucho este déjame ver si aquí está el mapa este es el mapa que el Ministerio del Ambiente le mostró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace aproximadamente un año después de la matanza Taromenani aquí están en este mapa los cuatro grupos Taromenani o los cuatro grupos de pueblos ocultos en el Parque Nacional Yasuní esto es abril o mayo del año pasado y esta es la fotografía del informe que presenta el gobierno en la Asamblea el Ministerio de Justicia en donde si tú te fijas bien no solo que desaparecen a un grupo sino que los meten a todos en la zona intangible mira si los comparamos aquí están claramente dentro de los bloques petroleros en la parte superior y de pronto los desaparecen de los bloques petroleros y los llevan abajo es decir en un año los Taromenani se movieron para sustentar este mapa de aquí María Josefa no existe un solo informe técnico no existe y desaparece en un grupo por ejemplo como el Armadillo donde ahora van a explotar petróleo en donde hay todas esas evidencias todos esos puntitos que tú ves ahí son evidencias de presencia llámese matanzas llámese casas llámese avistamientos etcétera esto fue lo que hicieron con los mapas ahí tienes los grupos desplazados que yo los hice así muy primariamente estos tres grupos fueron desplazados y el Armadillo desapareció entonces ok si vamos a hablar de que solo se puede decir la verdad se ha demostrado como durante más de un año han tergiversado los hechos y lo más grave es esto de los mapas y para mí es una de las principales pruebas no existe un solo estudio técnico técnico de verdad que además toma muchos años hacer de territorialidad de los pueblos ocultos como para que ellos afirmen categóricamente que no están en el ITT y donde se va a explotar entonces para mí no es un tema de romanticismo de petróleo de si vamos a manchar o no la selva para mí no va por ahí para mí va por y no sería la primera vez que existe una contradicción tan de fondo y de estructura como esta un tema de derechos humanos que venga la comisión y cuando interese y cuando importa entonces ya que no venga y en este caso ya su ni nos importa y como no pudimos conseguir lo que quisimos entonces el mundo falló no nosotros o sea no es la primera vez penosamente que hay una contradicción en el tema de estructura pero se me acaba el tiempo Carlos Andrés y quiero saber exactamente que la gente que no quiere que le metan la mano al Yasuní que tiene que hacer para evitarlo bueno ya ya se han recogido las firmas todavía Yasuní se estará procesándolas quedarán uno o dos días de procesamiento de firmas las va a presentar esta semana al CNE y ahí viene lo más importante la gente tiene que cuidar sus firmas más allá de la propaganda la gente tiene que ver más allá de la propaganda María Josefa más allá de cuidar las firmas esperemos que el CNE no juegue sucio lo veremos pero la gente tiene que ver más allá de la propaganda al Estado le interesa explotar esto porque necesita dinero pero no lo está haciendo cumpliendo la ley no lo está haciendo cumpliendo su propia constitución no lo está haciendo cumpliendo su propia política de pueblos ocultos y lo ha hecho con cosas como esta pergiversando información y esto es gravísimo cambiando mapas entonces yo le pregunto a la gente más allá de tu postura respecto al tema del Yasuní y más allá de tu postura respecto al gobierno uno no puede cerrar los ojos ante quien te está engañando permanentemente ¿sí? muchísimas gracias y ahí es donde tiene que encender las alarmas y decir bueno más allá de que yo esté o no de acuerdo yo no le voy a creer ciegamente a alguien que me está mintiendo todo el tiempo se me acabó el tiempo Carlos Andrés gracias por estar con nosotros y apoyarnos en este tema vamos a ir a un corte comercial ya volvemos gracias